La gota chica Chocan en mi ventana, un domingo a las 10 de la mañana O no tengo ganas de hacer nada, y me quedo pesando en mi cama Agradezco por mi vida sana, todo lo que hago es para mi mamá Allá afuera hay gente que me ama, tengo que saber usar la fama Es que todavía no me creo nada, antes mi vida no valía nada Ahora sigo, no me importa nada, o gano todo o me voy sin nada Sigo siendo el mismo de siempre, aunque ahora me mire más gente Ya no puedo volver atrás, mi familia y mis amigos son mi fuerte Baby yo quise quererte, muero por volver a verte Sé que las cosas terminan y que nada de esto dura para siempre Sigo soñando con verdes, pa' mi no existe la suerte Solo me queda una bala y quiero ser millonario antes de la muerte Todo esto es un laberinto pero mi mente no permite perderme Noche de inspiración más en escribir letras mientras los otros duermen Tengo personas que odian pero prometí que no voy a caerme Muchas personas escuchan mi música pero muy pocas la entienden Me fui por otro camino porque me especializó en ser diferente Le doy gracias al de arriba porque nunca me faltó un plato caliente La música me ayudaba a solucionar los problemas con mi mente Y es la misma la que me está haciendo conocer los otros continentes Se que conocen a trueno pero no lo que Mateo siente Todos mis miedos y mis inquietudes me volvieron alguien valiente Empezó en dejar todo esto, en olvidarme y perderme No era mi culpa, tenía 14 y todo pasó de repente Me criticaban todas las personas que pensé que iban a quererme Yo todavía era un niño y tenía que afrontar los problemas de frente Decían que no los escuche, que solo me envidan y mienten Yo solo quería mostrar lo que hacían, no sabía que había haters Las críticas me corrían, no sabía dónde esconderme Me pusieron el papel de villano cuando yo quería ser el héroe El tiempo me hizo más grande, la vida me hizo entenderme Empecé a luchar por mi futuro, ni un minuto dejé de moverme Tengo una sola cara, soy una persona transparente Si pienso algo lo digo, tampoco soy de los que mienten Yo quiero vivir del cuento, los que critican que la cuenten Y voy a seguir haciendo esto, por más que quieran detenerme Le pido perdón a los que les fallé, te pido perdón si me equivoqué Le pido perdón a mí mismo porque sé que en el pasado yo también me odié Perdón si me puse sentimental, perdón si descargué mi furia Perdón si este tema no te gustó, esto es culpa de un día de lluvia